Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Feliz de la vida, estamos festejando el día de cumpleaños, el día de independencia del Estado de Israel. Del Estado Sionista de Israel. Es el día más feliz del año para todos los israelíes. Es un día que ya les conté, tiramos todos los platos, toda la casa por la ventana. Es el día de nuestra amada tierra. En Israel somos muy patriotas. Y nosotros intentamos cuidar y hacer crecer a Israel como si fuera uno de nuestros hijos. Lo abrazamos, lo acariciamos, lo cuidamos, lo mantenemos limpio, lo mantenemos sano. Lo mantenemos lindo por sobre todo y hacemos de él un lugar hermoso para vivir. ¿Cómo son los festejos de los israelíes en el día de independencia? Bueno, todo lo hacemos para Israel. Tratamos de regocijarnos, de estar felices y de mostrarles la alegría que tenemos por vivir en donde vivimos. En este momento estoy viajando, estamos viajando a la casa de unos familiares, de mis consuegros, en el kibbutz Nitzanim. Nos invitaron para hacer un asado, el asado tradicional de Yom Atzmaut, el día de la independencia. Cuando lleguemos ahí les voy a mostrar un poco cómo se vive el ambiente. Quiero que miren también cómo las rutas están adornadas con banderas de Israel. Bueno, ahora no hay mucho tránsito porque decidimos salir temprano para no agarrar embotellamientos porque esto es un lío bárbaro. Más tarde todo el país está de fiesta, es un feriado que también los hermanos religiosos viajan. Así que todo el país sale afuera, sale a hacer barbecues, sale a hacer asados en los parques, sale a visitar museos, parques nacionales. Sale a acariciar y a decirle a nuestra amada tierra de Israel cuánto la amamos. ¿A qué le va? Bueno, ya llegamos al kibbutz, los nietos nos reciben, este es Ido. Miren cómo se ríe. Así me recibe todos los días. El kibbutz Nitzanim está ubicado en el sur del país, cerca de la franja de Gaza. Y acá vamos a hacer el asado. Como les dije, las casas están adornadas con banderas de Israel. La gente está vestida de azul y blanco. Ahí está el martillo con el que los chicos juegan. Y la bandera de Israel es la estrella, es la estrella del día, azul y blanco. Bueno, la gente ya está llegando al kibbutz. El kibbutz es una colonia agrícola, digamos, en la que la gente vive en comunidad. Tienen un montón de cosas en común. Y otra de las cosas interesantes, por ejemplo, yo estoy en la casa de mis consuegros y ahí están todos los nietos jugando en la casa del vecino. Esa es la casa vecina. Y todos estos son los nietos de mis consuegros. Este es mi nieto, Omer. ¡Omer! Y esto es así. O sea, las casas están abiertas. Todos con todos, no hay que pedir permiso. Y así se vive en lo que son los kibbutz. Este kibbutz específicamente fue fundado por latinos. No sé si sabían, kibbutz Nitzanim. Estamos cerca de la costa mediterránea, en el sur. Miren, este es uno de los nietos. Y miren la remera. La camisa dice... Llamarás a tu amigo o al prójimo, como dicen ustedes, como a ti mismo. Seguimos unidos. Esta es la remera que luce este pequeño. Y este es mi nietito, Omer. Omer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, en un rato van a empezar también a preparar el asado. Amigos, llegó gente a la familia que no puedo filmar, así que dejé de filmar en casa. Pero antes, dando una vuelta por el kibbutz, me encontré con un asado de latinos, de argentinos. Me voy a meter para filmarlos un poco, para ver cómo festejan. Espero que. Shalom, haxameach. Manishma. Sí, guau, cuánta gente. ¿Qué es, vino? No, Coca-Cola. ¿Cómo te llamás? Yafi. ¿Y de antes? ¿De Buenos Aires? De Jaim. Estoy filmando, ¿está? ¿Dónde está Laura? Haxameach. Hola. Hola. ¡Alaja! Yo soy Jochelmae, guisa. Cuñada de Jaime. A ver, ahora me estoy ensucié. Sergio. ¿De Diego? Guau. Mándenle saludos. Con gusto. Se va a poner contento. Ok. ¿Me contás qué están haciendo? Vale. Yo te voy a... Espera un minuto. ¿Yo estás filmando? Sí, no, no hay acá edición. Ah, bueno. Yo estoy tomando vino también. Bárbaro, bárbaro. Acá se conoce la gente de Anohara Zioní. ¿Qué es Anohara Zioní? Anohara Zioní. Anohara Zioní. Anohara Zioní. Un movimiento. Estábamos cuando éramos chiquitos. En español, en español, sí. Un movimiento sionista, jaluciano, juvenil. Y nos juntamos en diferentes épocas acá en Kibbutz. Y juntamos ocho parejas, algunas casadas con gente autóctona. Y... Y otras que vinimos de Argentina casadas. ¿Y qué estamos festejando? Un uruguayo por acá también. ¿Qué? ¿Qué es uruguayo? El lugar donde todos los argentinos quieren irse ahora. ¿Por qué? Por la pandemia, por la pandemia. Margués, Margués, Margués. Bueno, la cuestión es que... A mí no me comida. Está bien. ¿Moto? Venimos. No, no, ya comí, ya comí. Ya comí, ya comí con mi familia. Comí, ya comí. Estoy tomando vino ahora. Sí. Noam, noam. Noam, noam. ¿Me mostrás el...? Sí. ¿Veas que ir a Argentina y la mispa haces rabino? Mi jatán, mi yerno, ese... ¿Qué es la foto? Ese... El hermano. El hermano de... De Noam. Sí, son tres hermanos varones. Noam, metí una mispa haces rabino. ¿Puedo ir a ver la carne? Vení, acompáñame. Es el que empieza a hacer la lista de quién viene. Ya fe. ¿Cómo te llamás? No, el organista no. Jorge. Jorge. Lo llamamos Mono. ¿Mono? Mono. Bueno, todo como me llamo, no como me llamo. Bueno, para nosotros es Mono. Ok, buenísimo. A ver. Vamos a ver. Bueno, acá les mostramos a los parrilleros. Guau, qué linda fiesta. Uy, esto es pornografía. Sí, acá ya son 60 personas. A mí me dieron de comer toda comida, carne quemada. Escuchame, acá están los... Hay pescado también. Los mejores asadores que hay. Lejaim, haxameaj. No, 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 sí. Vivo Lejaim, ¿no? Salud. 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 Vivo a la patria. ¿Quién es acá el encargado del...? A ver, ¿me explicas un poco en español? Sí. Dale. Esto se llama carne acá. Sí. No como en la Argentina. No como... No como en la Argentina. Acá tiene algo que se llama picaña. ¿Cómo? Picaña, vacío. Vacío. Estoy al revés del sol un minuto. Vacío, ok. Vacío, picaña. ¿Es cacher? No. ¿Es cacheriés? Es cacheriés. Acá, cacheriés. Ok. Ok. ¿Y acá? ¿En español? ¿En español en español? Ya hace 35 años que hacemos todo Yomats Mawut. Acá, la misma gente. ¿Festejaron 25 años de Israel? Empezamos cuando éramos 15, 16. Ahora ya somos más... ¿Qué hay acá? Vacío. ¿Y que se encuentran todos los años en el Día de Independencia a festejar? Acá, acá. En este lugar. Guau. Sí, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que esta gente viven juntos en el Kibbutz Nitzan. Y nosotros hicimos alía en los años 80. Ajá. Sin familia. Cada uno hizo alía solo. Ahora nosotros, entre nosotros somos... Rubén, Rochi, Bochi, Roxana, Rubén, Ajá. Habla en español, habla en español. Bochi y Roxana vinieron juntos, Kiki y Ruthi vinieron juntos. Bueno, pero la cuestión es que sin familia, sin padres, sin abuelos. ¿Vos mandás a Argentina o a Pobá? A todo el mundo. ¿Quiere decir...? Bueno, un saludo a la familia. Un saludo a la familia. ¿A qué familia? ¿Ah? ¡Paren, Krau! A todos. Oh, son todos rusos. Ok. Bueno, la cuestión, lo que te quiero contar más importante es que nosotros teníamos todos menos de 20 años cuando llegamos. Yo llegué a los 17. Guau. Fue mi... Fue... ¿Con los padres? Acá, no, sola. Ahora, los chicos estos de Anora Zoni vinieron también a los 17 y 18, hicieron alía. Y no había... ¿Qué es hacer alía? Venir al país, a la tierra prometida. Ok. Elevarse. Elevarse y quiere decir que estudiamos en colegios o que la colectividad, el logro es llegar a Israel. Veo, veo de que están muchos casados con latinos, digamos. Todos, todos estamos casados. A ver, vení, vamos a dar una vuelta. No, son todos chicos que son casados porque se conocieron en el movimiento. Ah, en el movimiento, ok. Sí. Qué lindo momento. Ahora, todos tenemos hijos y ya llegamos a los nietos. Y hoy es la primera vez que vienen a mi nieta que nació hace cuatro años en la pandemia. ¿A dónde está? ¿Cómo cuatro años? Cuatro meses en la pandemia. Y no la conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Ronnie. Ronnie. Y hoy cumple cuatro meses. Y hay otro Tino, que nació hace un mes y medio. Ah, y Corona acá veo. ¿Sí, querés? No, gracias. Corona. Corona, no, por el chiste. Y acá hay otra bebita que nació hace dos meses. Los bebés no filmó, ok. Esos son los hijos, ahora están los nietos. Segunda y tercera generación. Tercera generación. Qué lindo que... Y las familias y las familias están en Argentina todavía. Qué lindo. Sí, muy amos. Decime una cosa. ¿Qué tenés...? Y de otras nietas. ¿Qué tenés para decir? Vení. Vení, vení. Vení. Quiero que hablen un poco de nuestro país, de nuestra amada tierra, Israel, para la gente del mundo. La gente que ve este canal, por lo general, no es solo judío. Hay también amantes de la tierra de Israel. Mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos al sol. Muy, muy importante. Primero, que nosotros estamos muy felices acá. No quiere decir que no hay problemas. Hay muchísimos problemas, como en todos lados. Pero gracias a Dios, en este momento estamos todos vacunados, que no es algo que hay que entender por sí. Y estamos muy agradecidos, que sí, que estamos vacunados, que podemos estar todos juntos, besarnos, abrazarnos. Y... ¿Los chicos? Deseamos... Sí. Y deseamos... Sí, también los chicos. Todos los chicos, solo los chiquititos, no. En casa los chiquititos hicieron la revisación antes de que nos encontremos. Sí, exactamente. Ok. Se trata de que hagan la revisación también. Sí. Ok. Qué lindo país que tenemos. Tenemos un país hermoso. Y mucho patriotismo. Mucho patriotismo. A pesar de todo, como dijo Laura, muy dividido. También ideológicamente, también en cuestiones de religión. Y a veces es muy difícil lidiar y vemos el resultado de cuatro elecciones sin poder armar gobierno. Sí, bueno, pero esa es nuestra esencia. A pesar de todos esos frenos, no originan que... Ahí está mi hija y mi nieta. Roni. Tiene Alona, que está casada con un chico que nació acá. ¿En el kibbutz? Nosotros somos Ashkenadim. Y ellos son Suaradim. Y a Fe. Y somos felices. El abuelo, llegó el abuelo. Ahí llegó nuestra nieta. La nieta. Roni, Roni. Roni, qué lindo. Buenísimo. Yo voy a dar una vuelta. Vayan a disfrutarla. Bueno, así festejan los israelíes. En este caso habla de habla latina, españolas. Las familias que dicen que ya hace 35 años vienen festejando el día del cumpleaños de Israel. Y es todo un evento. Se encuentran por lo menos una vez al año. Ya hay gente, como vemos, embarazada. Empezaron a hacer juegos con los chicos. Y la verdad que esto es emocionante. Esto es hermoso. Les vuelvo a decir, no pude filmar en la comida de mi familia. Porque llegó gente que no se puede filmar. Cuestiones de ejército o de asuntos de seguridad. Pero bueno, ganamos por lo menos este encuentro con gente de habla latina. Me quedé loco con la carne. Guay, guay, guay. Voy a volver a verla. A mí me dieron de comer carne quemada. A los israelíes, bueno, pero bueno. Los israelíes somos buenos en un montón de cosas. Miren los chicos con la bandera de Israel. En asuntos de asado y de hacer carne, menos. ¡Saludos a todos! ¡Saludos! ¡Mamma mía! Ahí llegó la nieta. ¡Mirá, mirá, mirá qué lindo! ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá qué lindo! A ver. Ahí está. Con esto vamos a cerrar el video. Decí algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Picana. No le digas a los argentinos. No le digas porque es brasileño. Ah, ¿sí? Ok. Lo más importante que quiero decir... Sí, ponete acá. ...es que nosotros, como seres humanos, tenemos que ser todos hermanos. ¿Qué interesa? ¿No interesa qué color tenemos? ¿De dónde vinimos? Totalmente. Somos todos hermanos. Totalmente. En Israel y en todo el mundo. Y lo más importante ahora es cuidarse y estar todos sanos. Amén. Querernos. Amén. Y por sobre todo respetarnos. Amén. No hay mejores y no hay peores. Somos todos iguales. Lejaim. ¿Cómo te llamás, Laura? Laura Weinstock. Weinstock. Karczewski antes. Uf. Muy ruso para mí. Muy ruso. Muy polaco. Muy ruso. Muy ruso. Cuéntate.